La semana pasada se repitió una vez más lo que se ha hecho una costumbre, la falta de respeto del Senado al propio Senado, una burla al trabajo de las comisiones, que después de que una comisión trabaja un tema, lo discute, entonces recibe una orden de Palacio para cambiar esa decisión. Una resolución sometida por el colega senador Franklin, que pide que el Senado cree una comisión para investigar lo que ha sido una denuncia que el pueblo se ha estado preguntando que si es cierto, que si es mentira, que cuál es la verdad de esta denuncia, que los consulados cerrados siguen otorgando visas, los consulados dominicanos en Haití, aún estando cerrados, siguen otorgando visas. Y después que la comisión hace el trabajo, entonces ya cuando vamos a conocerla, viene una orden de Palacio para que no voten por esa resolución. Y yo tengo la votación aquí en mis manos, y da pena ver personas que han tenido un discurso, que han tenido líderes, que tradicionalmente han estado en una línea muy nacionalista, y sin embargo, aquí votan totalmente contrario a lo que ha sido esa línea que han planteado toda la vida, contradiciéndose a sí mismo y a sus líderes. De verdad que me dio mucha pena ver esta votación. Pero además, contradice mucho con lo que han venido hablando de transparencia, porque ¿a qué le temen? ¿Cuál es el miedo a que se investigue si es verdad o es mentira, como una función propia del Congreso Nacional, de que estos consulados aún cerrados siguen otorgando visas? ¿Cuál es el miedo? Hoy no hablan de transparencia. Hoy no viven hablando permanentemente de la transparencia. Pues debiera permitir la investigación. Ahora, esto confirma lo que nosotros hemos estado diciendo recurrentemente, lo que quedó evidenciado con la ley de trata, lo que confirma con la ley de violencia contra las mujeres, y lo que quedó confirmado con haberle dado la nacionalidad a Mario Vargas Llosa, que no identifica al pueblo dominicano, ni en un 90% del pueblo dominicano está en contra de esta decisión. Porque este señor ofendió al dominicano, ofendió la dominicanidad, utilizó su fama para maltratar el buen nombre de los dominicanos, y ofendió al Tribunal Constitucional Dominicano, que ha hecho un excelente trabajo cuando fue capaz de compararnos con las acciones de los nazis a nosotros los dominicanos. Entonces, esto confirma que tienen una doble moral con el tema haitiano. Cuando les conviene, en los escenarios internacionales, de una manera populista, hacen un discurso tratando de confundir a los dominicanos con este tema, para fines populistas solamente, pero sus acciones hablan muy claro de que realmente lo que les interesa y el compromiso que tienen es con ese tema haitiano, es con los haitianos, son pro-haitianos. A los consulados están cerrados y están dando visa. Nadie dice nada, y cuando el Congreso, el Senado de la República, trata de hacer su papel investigando esto, va a una comisión, se hace el trabajo en la comisión, viene el informe desde la comisión y ya cuando se va a trabajar, la orden del Palacio dice, cuidadito, si votan por eso. Y entonces tú tienes gente que se contradicen con este tema, que a uno realmente le da pena. Y ofenden, relajan el trabajo de los legisladores en las comisiones. Y dado esa razón, nosotros como bloque, decidimos retirarnos de los trabajos de comisiones hasta tanto se respete los resultados de los trabajos en las comisiones. Porque es mejor que voten contrario, que digan cuando se presente la resolución, ustedes voten que no. Pero quieren mantener la doble moral y no son capaces de dar la cara ante el pueblo diciendo no, es que somos pro-haitianos. Y entonces lo que quieren es mantener el juego, relajando el trabajo de los demás colegas que hicieron el trabajo en las comisiones. Como se dijo, que esto fue enviado a 15 días a la comisión, nosotros estaremos sin participar en las comisiones hasta tanto este y otros regresen de la comisión con el resultado que estamos esperando. Es simplemente crear una comisión para que investigue solo una comisión para que investigue si es verdad que los consulados aún cerrados siguen otorgando visas. ¿Por qué temen a una comisión que haga esta investigación? ¿Qué ocultan? Den una explicación por lo menos que satisfaga al pueblo dominicano y la burla al trabajo de los legisladores en las comisiones. Y a los que viven con el doble discurso debieron dar una explicación por qué votaron en contra. Muchas gracias, señor presidente.